Miguel Martínez, concejal municipal de Bluefields, aliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional, dijo que durante este año la administración del alcalde, Gustavo Castro, ha sido muy buena y llamó de revoltosos a quienes protestan contra el gobierno que, según él, ha provocado ciertos contratiempos en la ejecución de algunos proyectos. Durante este año que tiene el compañero, el máster Gustavo Castro como alcalde, se ha hecho un buen trabajo, ha realizado un buen papel administrativo, a excepción de los alborotos que hubieron durante esos cuatro meses a nivel nacional que en parte afectó aquí a la región en relación a los proyectos. ¿Por qué te digo esto? Porque el proyecto que se estaba haciendo en lo que es Vía Nueva, los proyectos que se estaban haciendo para Punta Gorda, para las diferentes comunidades, también San Sebastián y esos casos que eran proyectos de agua potable, se refiere y eso, se vieron afectadas. Mientras que Donald Hebert, uno de los que protestan contra el régimen de Ortega Murillo, dijo que aquí nadie está de revoltoso. Lo que hay es una protesta justa y constitucional que busca la paz en Nicaragua. ¿Cómo es que va a ser un alboroto? Es un derecho constitucional que tiene cada y uno de los nicaragüenses. Entonces aquí lo que están diciendo ellos son aberraciones ambiguas, sin fundamento. No pueden decir lo que están diciendo ellos, es decir nada más.